Pesas fracaté, pero tuve que aprender Cada vez que yo caí me levanté Tuve que romper, nunca me dejé vencer Lo único que no aprendí es como perder No lo llamen un regreso, nunca nos fuimos Aquí seguimos, lucha con lo que trajimos Venimos más unidos que nunca Ya empezó la junta, ya los parlantes se retumban Aquí no hay competencia, está presente la gerencia Muchos de ustedes están rapeando sin licencia En este juego somos los profesores Mandando a muchos de regreso a las menores Esta primera dama de rap en español En la ciudad de LA lucescamar acción Prendan la marihuana que empiece la rotación Yo vengo de nada y no me olvido de mi población Gente de valor, de respeto y de agallas Descendientes de guerreros, castigas y mayas Fuerza y honor en el campo de batalla También las mujeres pueden, nos morimos en la raya Tienes veces fracaté, pero tuve que aprender Cada vez que yo caí me levanté Tienes tuve que romper, nunca me dejé vencer Lo único que no aprendí es como perder Se caí Oye, mira que viejo el perrito Que de lata hasta la abuela Ni vieja ni nuevo, hoy vino toda la escuela Se creen encima de mí, aunque los pise con la suela Simón, también las cucarachas vuelan Mamá, se echan a dormir, luego se mueren Yo bien grifo, me la paso desvelado en mis laureles Tengo dos que tres mujeres, pero todas me sonriles Firmó contratos, chequeras, fotos, tangas y brasieres Ganando campeonatos, bien Fernando Valenzuela Somos los grandes, ya llegó la vieja escuela Keep it shh, conmigo la competencia Eso es serio, escena de novela Los grandes de mi costa, incomparables Arranca el movimiento, como tunas y nopales Escucha, retuve por montañas y canales Reconocido por los barrios y las calles Pesas fracaté, pero tuve que aprender Cada vez que yo caí me levanté Tuve que romper, nunca me dejé vencer Lo único que no aprendí es como perder A ver todos al lado, vayan abriendo paso Tengan todos cuidados, el equipo número uno Viene llegando con lírica que fusila Movimiento no termina, venemos bien pilas Repa dos manos arriba, bienvenidos hasta en la liga Mayor en el escenario, en otro estadio Mino se obra valor, para enfrentar rivales No se requiere rencor, somos la vieja escuela Aquí se entrega corazón Nunca para atrás, loco siempre para frente A cualquier oponente se le bajan los dientes Y si de repente aquí sale un paliente Es que realmente está loco de la mente Al meterse con los otros, movida fatal Somos músicos con menteres criminal Nuestro material fenomenal, brutal Nueva hacia un lado para este cuadro A veces traté, pero tuve que aprender Cada vez que yo caí me levanté A veces tuve que romper, nunca me dejé vencer Lo único que no aprendí es como perder Ehhh Ehhh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!